Tiempo a tiempo tengo que esperar Es la idea y suele condenar Tu mirada vuelve a penetrar Mis pupilas lejanas A ver si todo acaba aquí No me dejes morir así No me dejes caer En la trampa veo tu sombra contra la pared ¿Dónde estoy? ¿A dónde es mi lugar? Pare, ¿dónde vienes a buscar? Tu venganza me alcanza A ver si todo acaba aquí No me dejes morir así No me dejes caer en la trampa Sé que ya de todo ser dicho Hay que cantar Ya no es igual Y que mis pilas son su poder Y que mis ojos son la verdad Me he cantado justo en mi pecho munición Acorda, pero déjame estar Y me es el cielo No soy tu hombre ni tu verdad Tiempo a tiempo tengo que esperar Esa idea suele condenar Y tu mirada Gracias por ver el video ¡Te invito a ver! ¡Suscríbete al canal!